Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Julio 19. Hoy reseñamos las vidas de santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires. Estas dos santas fueron dos hermanas que nacieron en Sevilla, en el seno de una familia muy modesta, pero de firmes costumbres y sólida fe cristiana. En aquella época, España era dominada por los romanos y con ellos la idolatría y la corrupción. Mientras tanto, las dos hermanas se conservaban en santidad y pureza de costumbres, empleando todo su cuidado en conocer el Evangelio, en su propia santificación y en beneficio de sus prójimos. Todos los años celebraban las fiestas en honor del falso dios Venus. Las mujeres recorrían las calles de la ciudad, llevando una estatua de este en sus hombros, importunaban a todos y les pedían una cuantiosa limosna para la festividad. Al llegar a la casa de Justa y Rufina, les exigieron adorar a Venus. Las dos santas se negaron y las mujeres, enfadadas, dejaron caer la estatua rompiendo muchas de las vasijas que ellas tenían. Las santas, horrorizadas por ver en su casa un falso dios, cogieron y lo hicieron pedazos, provocando la ira de las mujeres que se lanzaron contra ellas. Diogeniano, prefecto de Sevilla, las hizo prisioneras, las interrogó y las amenazó con crueles tormentos si persistían en la religión cristiana, a la vez que les ofrecía grandes recompensas y beneficios a los dioses paganos. Las santas se opusieron con gran valor a las inicuas propuestas de prefecto, afirmando que ellas solo adoraban a Jesucristo. El prefecto mandó que las torturaran con garfios de hierro y en el potro, creyendo que cederían ante los tormentos, pero ellas soportaban todo con alegría y sus ánimos se fortalecían a la vez que crecían las torturas. Mandó entonces a encerrarlas en una lóbrega cárcel y que allí las atormentasen lentamente con hambre y con sed. Pero la divina providencia les socorría y sustentaba con gozos inefables, según las necesidades del momento, provocando el desconcierto de los carceleros. Luego se el prefecto quiso agotarlas obligándoles a seguir descalzas en un viaje que él iba a hacer a Sierra Morena. Sin embargo, aquel camino pedregoso era para ellas como de rosas. Volvieron a meterlas en la cárcel hasta que murieran. Santa Justa, sumamente debilitada, entregó serenamente su espíritu, recibiendo las dos coronas de virgen y de mártir. El prefecto mandó lanzar el cuerpo de la virgen en un pozo, pero el obispo Sabino logró rescatarlo. El prefecto creyó que estando sola sería más fácil doblegar a Rufina, pero al no conseguir nada, mandó llevarla al anfiteatro y echarle un león furioso para que la despedazase. El león se acercó a Rufina y se contentó con blandir la cola y lamerle los vestidos como un corderillo. Enfurecido, el prefecto mandó a degollarla. Así Rufina entregó su alma a Dios. Era el año 287. Se quemó el cadáver para evitar que lo veneraran. Pero el obispo Sabino recogió las cenizas y las sepultó junto a los restos de su hermana. Su culto se extendió pronto por toda la iglesia. Hoy reseñamos otros santos y son San Bernaldo de Utrecht San Dios de Taumaturgo San Epafras San Juan Bautista Soh Wurri San Juan Blesington Santa Macrina de Amnesis San Simaco de Roma Papa Beato Pedro Crisi Beata Estila de Moriembur Señor, que a imitación de santas Justa y Rufina Hermanas que dieron sus vidas por el amor a Cristo y lucharon para defender su familia de toda influencia en contra de su fe que nosotros podamos asumir con valentía la defensa de nuestra fe y nuestra familia Amén San Juan Bautista Soh Wurri 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 Gracias.